Desde hace más de seis meses, un grupo de ingenieros chinos se ha desplegado a través del territorio nacional para estudiar en el terreno la posible ruta del canal interoceánico. En algunos municipios incluso han puesto mojones para marcar el territorio, generando incertidumbre y preocupación entre los propietarios de fincas y terrenos que no han recibido ninguna información de parte del gobierno. Ismael López viajó hasta el municipio de Morrito, en Río San Juan, en la zona costera del lago de Nicaragua y también a la zona de Punta Gorda, en el Caribe Sur, y nos cuenta la historia. En junio se cumple un año desde que el gobierno del comandante Daniel Ortega otorgó una concesión por 100 años al empresario chino Wang Yin para la construcción del soñado canal interoceánico. En las próximas semanas está previsto que anuncie la ruta definitiva de un megaproyecto valorado en más de 50 mil millones de dólares, que partiría en dos el territorio nacional. En el municipio de Morrito, en Río San Juan, uno de los supuestos puntos de la ruta canalera, las noticias han generado especulación e incertidumbre. Toda la población está alarmada porque no hay nada claro, el gobierno con nosotros no ha sido claro, no nos ha dado una visión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las tierras que tenemos? O sea, las fuentes fluviales nos van a agotar para nosotros. Las fincas serían totalmente un desastre. Sin agua no hay vida. Este productor teme por su finca de 500 manzanas. El problema es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, hemos estado pendientes de otros proyectos también que se han dado como Tumarín y hemos visto que han hecho ofrecimientos y hasta a estas alturas no ha habido nada claro. Entonces, a nosotros nos inquieta el saber qué va a ser de nuestra economía, porque es de lo que vivimos. Y al quitarnos esto, entonces nosotros quedamos prácticamente sin nada. ¿Qué va a pasar? No sabemos nada. Si va a ser algún pago catastral, si va a ser algún arreglo extra, no se sabe nada. Una confiscación a nuestros pedazos de tierra que tanto nos ha costado, bueno, desde nuestros antepasados. ¿Por qué cree que puede ser una confiscación? Por la simple y sencilla razón que el Estado, a través de las municipalidades, ha estado diciendo de que nos van a pagar a precios de catastro. Y los precios de catastro no van a ser la compensación de nuestros trabajos. Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense. La ley 840, aprobada para entregarle la concesión a Wanjin, establece que las propiedades ubicadas en la ruta del canal serán declaradas de utilidad pública. La declaración de utilidad pública iría acompañada de una indemnización, en algunos casos al precio del valor catastral y en otros a precio de mercado. Esto tiene que ser algo grande. Lo primero que inquietó a los productores de morrito fue la presencia de ciudadanos chinos deambulando por sus fincas. Hola. Anduvieron sobrevolando en el río Yáter en unos helicópteros y la gente más llegada estuvo con ellos después ahí en la desembocadura del río Yáter. El silencio de las autoridades también los preocupa. Aquí en un cabildo municipal hablé con... O sea, hice la pregunta a la señora alcaldesa o a los miembros del consejo municipal y dijeron que no tenían información, que no podían dar información en este momento. Quién sabe hasta cuándo. Su otra preocupación es la cercanía al gran lago y a la desembocadura del río Ollate en la cuenca lacustre. Este es el río Ollate, fronterizo entre Chontales y río San Juan. Hace tres meses científicos chinos cavaron en estas rocas para llevarse muestras de piedra. El Ollate es considerado como una posible ruta del canal interoceánico en cuatro de las cinco propuestas que están en estudio. Sin embargo, quienes habitan en las riberas del río viven en la incertidumbre y resienten la falta de información. Y evitar el regreso de las noches oscuras. El gobierno de Enrique Bolaños elaboró un estudio de prefactibilidad en el 2006 y se establecieron seis posibles rutas. El equipo de Wang Yin descartó dos que transitaban por el río San Juan y sometió cuatro a estudios. La número uno parte de Cayman Rock en el Caribe Sur, transita por el río Escondido, cae al río Mico y desemboca en el Ollate para luego caer al gran lago. La número dos parte siempre de Cayman Rock, cae al Escondido y luego al río Rama para unirse al Ollate. La número tres es la más viable de todas, según los estudios del gobierno de Bolaños. Parte de la isla El Venado en Bluefields, pasa por el río Rama y cae al Ollate para entrar al lago de Nicaragua. Es una ruta de 286 kilómetros, pero supuestamente más barata porque se necesita excavar menos. Es relativamente plana en comparación con las otras. Estas características de la zona preocupan a los pobladores de Morrito. Hay gente que ha vendido su finca y a precios demasiado bajos, pensando en esta situación que se presenta. ¿Por miedo? Por miedo, prácticamente, pues, porque hay aquí, o sea, vecinos, vecinos, se han ido a tres fincas. Estamos con el agua al cuello porque no tenemos salvación, que nos van a afectar el gran lago, que allí actualmente es donde se está tomando agua esta población. Y toma Juigalpa, también toma agua Juigalpa, tomamos nosotros y se maneja, que Santo Tomás y Acoyapa también piensan tomar agua de allí. El temor de este productor es que el poblado de Morrito desaparezca. Me di cuenta que en una computadora de alguien de la alcaldía había una información y que una mujer de él se la agarró y ella fue la que comenzó a decir. Así de esa manera me di cuenta yo, en lo local. Bueno, que este municipio, que esta población de Morrito, que ya vemos como unos 2.500 o 2.800 habitantes por ahí, y vamos a pasar a un lugar que le dicen Colorado. Eso es lo que yo sé. En la alcaldía del municipio impera el secretismo como en el resto del estado. Cuando se busca a los funcionarios municipales, nadie da la cara. A los productores de Morrito solo les queda esperar, en medio de la incertidumbre. En el kilómetro 206 de la carretera que va a San Carlos, muy cerca de este puente, habita el productor Pablo Valdivia. Él vio a los ingenieros asiáticos cerca de sus tierras. Vinieron ahí con unos cinceles o no sé qué, unos aparatos, se llevaron muestras de las piedras, y estuvieron cobando piedras ahí en el río. ¿Esa piedra que se mira allí, esa la hicieron, lo hicieron ellos, esa piedra quebrada que está por allí? Sí, correcto, ellos llevaron muestras así de las piedras. No sé para qué, pues dijeron que para la cuestión del canal, pues era eso. Quedaríamos sin vivienda, no sé si las van a hacer a otra parte, o lo van a decir, váyanse, no sabemos. Preguntamos que supuestamente por dónde va a ir el canal, y ellos dijeron que no se sabía. Habían dos acciones, el Tule o aquí en los yates, pero no afirmaron nada, no está afirmativo de nada. La ruta por el río Tule es la número 4, es la más corta. Son 266 kilómetros de extensión entre el Caribe y el Pacífico. Entra por el río Punta Gorda en el Caribe, y desemboca en el río Tule en San Carlos, para caer al lago de Nicaragua. Todas estas rutas tienen un solo punto de llegada al Pacífico, en el departamento de Rivas, el río Las Lajas, cerca de la Virgen, y el río Brito, en Tola. En total se haría una zanja de 500 metros de ancho, por 30 metros de fondo. En las riberas del río Punta Gorda, en Bluefields, región autónoma del Atlántico Sur, se encuentra la comunidad de Atlanta. Cosechamos maíz, frijoles, yucas, guineos, y todas las cositas que se siembran ahí, y un pastito que tenemos para unas animalitas. Uy, de que yo era así potita, cuando yo me nací ya era Atlanta aquí. Eso, la comunidad de Atlanta es la histórica, aquí no había otra comunidad, solamente Atlanta. Era una comunidad indígena. Era una comunidad indígena. Amanda Medina tiene 60 años, y es nativa de esta comunidad. Aquí la gente que pasa, los chinos, solamente pasan por las fincas intrusamente, ni le piden permiso a nadie, ni nada. Ellos andan haciendo lo que ellos quieren, pues, y midiendo, dicen ellos, para hacer estudios, ¿verdad? Pero yo hasta la vez, yo no he platicado con ninguno, ellos pasaron por mi finca, ya, midiendo casi todos los potreritos que tengo. La presencia de los ingenieros chinos ha inquietado en esta zona a los campesinos. Ahí pasaron por mi finca, así midiendo, partiéndola, cobando un hueco, yo no sé para qué. Y pasaron por detrás de la casa, así, agarrando casi toda la finca. ¿Y qué le dijeron? A mí no me dijeron nada, no hablan. Con uno no hablan, y uno no les pregunta, porque como andan un poco ya listados allí, como un ladrón, pues, se meten. Y uno no les dice nada, porque, en cambio, no tiene, no sabemos, ¿qué viene eso? Nosotros no queremos este canal, realmente que no, porque aquí lo que viene a hacer es decir todo eso, es baratar todo. Yo no sé, fíjense, yo me... Sí, hay, hay carreteras, le hicieron así trochas como... Cruz Guido, campesino de la comunidad de Palo Bonito, no oculta su inconformidad. Aquí, por lo menos, el gobierno nos falta el derecho, porque ni siquiera los ha tomado en cuenta. Siempre el gobierno ha violado las leyes desde muy antes con nosotros los campesinos. Nosotros el gobierno los mira como una jugarreta. Yo eso he hablado con muchos, no hay nadie que represente, no hay nadie que venga a decir, aquí se va a arreglar esto por estas tierras. Así es que aquí todo el mundo lo miran a uno como... como que si fuera más que todo un animal del campo. En la ribera del Punta Gorda hay decenas de comunidades como esta, viviendo en la incertidumbre. Vamos navegando en el río Punta Gorda rumbo a un caserío que se llama Polo de Desarrollo. Vamos a ver qué dice la gente del canal interoceánico. Llegamos a Polo de Desarrollo en las riberas del río y encontramos a estos dos técnicos chinos que hacían estudios en el agua. Los asiáticos dijeron a través de este intérprete que no estaban autorizados para hablar con esta semana. Ayer no te bajan ninguna información. Trabajando, trabajando. Santos López conoce bien a los técnicos asiáticos. Hace tres meses hizo una pausa en su negocio de venta de verduras para ganarse con ellos unos pesos de más. Medíamos cada 300 metros. Habían unos cabos, unos alambres que iban enterrados. Allí ellos, de unos que son para Polo Tierra, y allí ellos hacían sus estudios con una máquina que andaban y ya ahí después la levantábamos. Si llegábamos a lugares que eran agua, entonces la enterrábamos abajo y siempre hacían sus estudios. Proceso el cacao también para el cacación. Los chinos también cavaron hoyos para sacar muestras de piedras como estas, que dejaron abandonadas en la propiedad de Juan Figueroa. Para nosotros realmente es una inmensa preocupación porque pensamos que, si es así como se dice, que tiene tanta anchura eso, que son tantos metros y todo eso, entonces básicamente que las fincas que están a la orilla del río desaparecerían. Y usted sabe que eso sería para nosotros doloroso porque ya hay que hacer entonces nosotros para sobrevivir y a dónde vamos a ir. Figueroa emplazó a autoridades de Bluefields, que llegaron hasta su comunidad hace varias semanas. Nos dijeron que verdaderamente no nos preocupáramos tanto porque todavía no se sabía si aquí iba a ser precisamente la ruta. Que hasta en junio iban a dar el fallo del resultado a dónde iba a ser. Pero nosotros preguntamos, y si pasa por aquí, qué va a pasar con nuestra finca, a dónde vamos a ir, nos van a pagar, cuánto se nos va a pagar, porque si no, a dónde vamos a ir a vivir nosotros, a los callejones, le dije yo sí. ¿Qué le respondieron ellos? Digo que sí se iba a reconocer el daño, verdad, de la otra ocasión, del proyecto, y que a un precio mercado. La suerte de estas comunidades la decidirá en junio próximo el empresario chino Wang Yin. Ese es el ambiente de preocupación e incertidumbre que existe en algunas zonas del país por las afectaciones a la propiedad que podría provocar este proyecto canalero que se maneja con extremo secretismo. El empresario chino Wang Yin ha pospuesto varias veces su obligación de presentar los estudios que demuestren la viabilidad técnica, económica y ambiental de este proyecto. Y ahora dicen que en julio presentará la ruta canalera, pero el gobierno debería comprometerse a que esos estudios sean sometidos al escrutinio de un comité independiente de expertos nacionales e internacionales, para que de verdad los nicaragüenses conozcamos la verdad sobre este proyecto que por ahora es solo una gigantesca operación especulativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!